Un padre castiga a sus hijos, no se portaron bien, el hijo tonto se enoja por haber sido castigado y odia a su padre. El hijo un poco más inteligente, aunque no está conforme con el castigo, comprende que no fue sin razón y busca la causa del castigo. Se confiesa, se arrepiente, pide perdón y se promete no reincidir. Y ahora, el hijo que todavía es más inteligente, sabe que su padre le ama y lo ha castigado por su bien. Por eso, recibe el castigo con alegría y le dice a su padre, yo sé que toda tu intención es estimularme y acercarme a ti. Muchas gracias, que no me dejas errar, por favor, dime por qué me has castigado. Cuando el padre le explica, pide perdón y se compromete a corregirse y a no volver a cometer jamás la transgresión. Por supuesto, este hijo está en un muy alto nivel, pues está contento con su castigo. Aún tiene un defecto, que solo después de haber recibido un castigo, se siente estimulado a corregir sus acciones. Pero existe un cuarto hijo, existe el hijo que ama a su padre plenamente. Y este no espera recibir un castigo para despertarse y entender que cometió una falta, sino que cada día se controla y se pregunta. ¿Qué fue lo que mi padre me ordenó hoy? ¿Cumplí completamente con lo que me ordenó? ¿Acaso me comporto como mi padre desea? Este hijo hace un examen de conciencia detallado sobre cada uno de sus pensamientos, palabras y actos, para saber si es así como debe conducirse o no. Ahora, por supuesto, el padre de un hijo así se llena de satisfacción. ¡Qué hijo tan amable! Sabe apreciar lo que se hace por él. Ojalá que todos mis hijos lleguen a mí cada día, se comporten así y me pidan que satisfaga sus necesidades. Por supuesto, responderé a sus pedidos. Cuatro hijos que representan a la humanidad. Cuatro distintos tipos, categorías de personas. Y tú tienes que elegir qué tipo de hijo eres, qué tipo de hija eres o cuál quieres ser. Quien quiere comportarse como el hijo que verdaderamente ama a su padre, debe fijar por lo menos una hora o más al día para aislarse en alguna habitación o en el campo y conversar abiertamente con su padre celestial. Con palabras de gracia, súplica y reconciliación, pidiéndole y rogándole que lo acerque verdaderamente a su servicio. También debe juzgarse a sí mismo. ¿Qué es lo que hago bien? ¿Qué es lo que tengo que mejorar? Y si actúo en una forma apropiada. Tiene que ver, comporté como es debido o no. Por todas sus buenas acciones, agradecer al creador. Y por todo lo que no se comportó como es debido, se confesará frente a él. Le pedirá perdón, se arrepentirá y se comprometerá a no repetir la falta en su vida. Y así se liberará de todos los miedos y tribulaciones porque hay una regla. Ya que cuando hay juicio en la tierra, no hay juicio en el cielo. Porque no hay necesidad de mandarle tribulaciones desde lo alto para estimularlo. Ya que él mismo lo ha hecho. Este es un secreto. Que el que de verdad lo pone en práctica, ve un cambio dramático en su vida.